Oh Mañana Celestial Linde están las estrellas La luna duerme con ellas Y el sol se quiere asomar El Turpial y el Ruiseñor Saludarán la mañana Que sus colores derraman Cuando se despierte el sol Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi lucero Ay Lola, ay Lola Lola y Lola Ay Lola, ay Lola Lola y Lola Ya se va asomando el sol Por detrás de la montaña Ya hay luz entre la cabaña Del hombre madrugador Ese es el trabajador Que con empeño trabaja Trabaja, canta y trabaja Pa' que lo bendiga Dios Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi lucero Ay Lola, ay Lola Lola y Lola Ay Lola, ay Lola Lola y Lola Puerto Rico es una flor En un altar cultivada Según dicen las donadas Del jibarito canto Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi lucero Ay Lola, ay Lola Lola y Lola Ay Lola, ay Lola Lola y Lola La India está cantando Canción de la serranía Porque yo le canto al monte Y le canto a las estrellas La India está cantando Canción de la serranía Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía La India está cantando Canción de la serranía La India está cantando Canción de los carreteros Queremos que las estrellas Queremos que la sangre Pense una端a ¡Gracias! Haití está cantando canción de la serranía De bonito se asoma el sol por detrás de la montaña Haití está cantando canción de la serranía ¡Gracias! Canción de la serranía Canción de la serranía Canción de la serranía La India está cantando canción de la serranía El tulpial y el ruiseñor me cantan por las mañanas La India está cantando canción de la serranía Yo soy la India de Oriente, les traigo mucha alegría La India está cantando canción de la serranía A reír y a cantar allá por la serranía ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Gosa, Ibarito! ¡Viva, Ibarito! ¡Gosa! ¡Golito! 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 La India está cantando canción de la serranía ¡Gracias!